¿Nosotros qué? Familia, gracias por venir. De hecho, yo ya me siento parte de ustedes. Julie. Sí, falta la chela. Bueno, el pequeño, no te confundes y te muerdes el dedo. ¡Por fin! Llegó la matajada. Qué linda que está. Gracias, familia. Es mucha gente, yo creo que te va a salir carísimo. A mí no, Cristóbal pagó todo. Ay, Cristóbal, ¿en serio? Gracias, te pasaste. ¿Qué tal? Pasen, por favor. Acá hay sitio, acá hay sitio. Udíquense, ubíquense. Qué lindo. Acomódense. Está bueno el pequeño. Está bien, nos vemos. Qué delicioso. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Estamos con hambre. Está medio chicoma. Mapirín, come con la jama. ¿Qué es el segundo? Esta vaina ha quedado chicoma. Oye, Joel, hijo, 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 por favor. Primero que hablen los enamoraditos. Bueno, si desean, podemos concluir primero. ¡Yee! A ver, chiquita, tú serás muy amiga de Yuli, pero deja que ellos decidan. Es su momento. No pasa nada con que esperemos un minuto y después celebramos, ¿no? Ustedes qué dicen. Pero estamos con filo. Ustedes votaron en blanco, así que no tienen vela en el entierro. Tienes razón, compadre. Ah, caballero, a esperar. Ya pegó a la pirilla y métele. Por favor. Al final todo esto es solo una formalidad. En unos momentos vamos a compartir la felicidad de los chicos. Mamá, tienes toda la razón. Y aparte de tu taque, se cae maduro. Va a ser al toque. Cris, es tu momento. Mi amor, pero ¿nosotros? ¿Nosotros qué? Familia. Gracias por venir. De hecho, yo ya me siento parte de ustedes. Yuli. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué está pasando, Dolores? Creo que ya te diste cuenta de que se trata todo esto. Y creo que ya sabes lo que siento por ti. Yuli Flores. Me harías el inmenso honor de ser mi enamorada. ¿Qué? ¿No? Por supuesto que no. Pero no entiendo. Yo pensé... ¿Pensaste mal? Te he hecho para estar y tú... Y yo no quiero. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Uy, uy, uy. ¡Escóyense! ¡Esto va en serio! Señora Charo, no entiendo. Usted me dijo que yo le sí... ¿Qué le dijiste? Ya, 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 cállense. Yuli, yo... Yo tampoco entiendo. Tú muchas veces me dijiste... Bueno, yo creo que mejor nos vamos para que conversen. Bueno, ¿vamos para dónde? Falta el segundo, ¿sí o no? Bueno, no seas salvaje. ¿Acaso fue algo que dije? ¿Algo que te molestó? Ah, ya no se acuerda del joven. Pónme cero ahora, pues. ¿Qué? Sí. Yo sé lo que valgo para ti. Cero. ¿De qué te voy a limitar a toda mi familia, portarte como un niño bueno y sonrele a todo el mundo? Cuando yo para ti no valgo nada. ¿Cómo que nada? Cero, cero, ¿no? Bien hecho, amiga. A su madre ya se podrió todo. Nos quedamos, hija mía. Para mí todo esto está planeado. ¿Qué? Sí. Cristóbal, lo siento tanto. Vampirín, no eres santo de mi devoción, pero quiero que sepas que yo sé lo que se siente que te choteen tan fiel. En el olor, hermanos. Voy a chupar. Disculpen, familia. Me tomo por sorpresa. No sabía nada de esto. Sé que querían comer rico. Perdón por malograrles el plan. Bueno. ¿Alguien más se apunta para ir donde la tía veneno? ¿Buena vos, sobrino? No, no, por favor. La comida ya está lista. Soy yo el que se va. Ah, bueno. De ninguna manera, Cristóbal. Gracias por tu generosidad, pero nosotros jamás podríamos... ¡A comer! ¡Sírvanse, sírvanse! ¡Lleguen el malo, el naso, que se fría! Ahí, ahí, ahí. ¡A ver, mira! ¡El naso, este! ¡Uy! ¡Este es como... Calma, bueno, ya, está bien. Bueno, sí, está bien. Igual me da mucha pena la situación. ¡Mujer! ¡Sírvanse, sírvanse! ¡Echá, acá, allá! ¡Echá, acá, allá! ¡Echá, reparte, reparte! ¡A ver, pero nunca!